Bienvenidos una vez más a la entrevista y como saben en esta tercera temporada de la entrevista salimos de los estudios de aquí en San Pedro Garza García, estudios y oficinas de posta para ir al lugar de los hechos y en este episodio número 49 ha decidido ella venir aunque estaba pactado que fuera en el mero corazón de Monterrey una mujer activista pero sobre todo y la parte que yo admiro muy inteligente gracias por estar aquí en este episodio número 49 Lucía, precisamente habíamos platicado con Paola de hacer esta entrevista en el mero corazón de Monterrey donde vas a estar en la parte neurálgica del corazón de Nuevo León pues ahí los vamos a esperar de todas maneras y eso me invita a preguntarte, ¿vas a ser una funcionaria de oficina o de calle? de ida y vuelta ¿de ida y vuelta? se necesitan las dos cosas la oficina pues es un centro de trabajo, ¿no? pero la calle nunca debe desaparecer es el contacto con la gente, con las personas es sentir el pulso de la ciudad, de toda la sociedad entonces estaremos de ida y vuelta seguro sin duda alguna tú eres una mujer de calle en el sentido de que eres una activista de tiempo completo reconocida a nivel nacional incluso pero también se hizo mucha polémica de que si era nepotismo que fueras la secretaria del ayuntamiento pero por otro lado tienes las cartas credenciales para estar en esa posición ¿cuál es tu opinión? pues mi opinión es que sí yo fui invitada por Luis Donaldo Colosio a este proyecto porque compartimos muchas ideas compartimos la forma de hacer política y el proyecto que queremos ahora seguir construyendo juntos para la ciudad de Monterrey representa muchas cosas que ambos hemos tratado de tener siempre presentes en nuestro quehacer político sobre el nepotismo nada más para no dejarlo ahí en el aire no, nada que ver nada que ver yo a Luis Donaldo lo conocí cuando era el legislador local yo como legisladora federal nos conocimos trabajando y así vamos a seguir a seguir trabajando ¿cuáles son tus tres defectos? mis tres defectos que mi clóset es muy monocromático ahí compartimos algo de ello es defecto virtud sí, sí, porque tomas una decisión menos todos los días sí, sin duda no, pues yo creo que a veces soy muy confiada de las personas pero yo no lo veo como un defecto lo veo como que empecemos de ahí y luego ya nos vamos midiendo si es que hay que medir cosas pero digo me he llevado buenas y malas sorpresas en la vida por eso creo que es una cosa que de pronto tenemos que tener en mente para no descuidarnos ya llevo dos el tercero mejor dímelo tú eso lo vamos averiguando durante la entrevista aquí en Posta oye precisamente preguntaba esta parte porque uno como consultor luego nos toca trabajar con cada personaje político que no hay de dónde sacarle y tú tienes de dónde mucho sacarte pero te preguntaría de los colores del arco iris o de la bandera de la comunidad con cuál te reflejas más me gusta mucho el color rojo el rojo, ¿por qué? pues por distintas razones pero fíjate que una cosa que me ha acompañado mucho los últimos años de mi vida sobre todo de la vida política es un elemento simbólico del fuego de hecho tengo un tatuaje que mira esto me lo hice cuando empezó la legislatura porque sí creemos mucho que el proyecto político que representamos pues tiene que traer luz pero hay que encenderla sin duda y mantenerla prendida es muy difícil sí, también también muy por eso me gusta mucho el color el color rojo tú recientemente hablabas precisamente de que hay un desencanto con la administración pública particularmente del gobierno de Monterrey que esto es generalizado ¿y cómo le vas a hacer para tener encendida esa flama? pues no, es que justo nunca tenemos que olvidarnos de quiénes somos entonces creo que muy importante es mantener oídos corazón y puertas abiertas y eso creo que sí es una cosa que ya lo dices tú esa cosa se ha perdido en los gobiernos no nada más acá sino es una cosa que está sucediendo en todo el país una crisis entre la relación que hay en gobiernos con las personas pero creo que esa es la clave nunca cerrar la puerta no cerrar la mente no cerrar los ojos ni los oídos a lo que la gente que tú estás ahí para servirles necesita o quiere precisamente hablando de esa gente y usando los colores de la comunidad LGBT más Q más y lo que se vaya sumando en el día en el día es correcto oye de pronto aquí no está el gris no son colores anacromáticos pero luego tenemos en los cabildos cada regidor que es más que gris no bueno en los cabildos y en todos lados yo creo o sea es una cosa que sí nos ha tocado ver en donde nos paremos ahora sí que parece que había un manual de cómo ser político este correctamente ¿no? y sí era un señor casi siempre blanco casi siempre heterosexual de traje gris o heteronormado heteronormado sin duda sí también eso sin duda y pues sí o sea si te encuentras de pronto resulta que donde en mi opinión debería de existir más imaginación que es en el que hacer político y con imaginación no me refiero a inventos u ocurrencias no me imagino más bien me refiero a imaginar la realidad que queremos construir juntas y juntos imaginar nuevas formas ser creativo políticamente hablando es una cosa que no se debe de perder en el servicio público al contrario una tiene que cuidar esas cosas y ponerlas al servicio de las personas como una herramienta me llamó la atención en tu Instagram hicimos una dinámica que tú checaste en nuestras redes sociales me querían preguntar me sorprendió que decía entrando tu bio feminista y lesbiana pero me quedo con la feminista en México está funcionando esa cuota obligada de género y que le falta a la mujer particularmente a la de Monterrey Nuevo León para que se empodere más en tu opinión bueno yo creo que el feminismo está pasando por un momento importante no nada más en nuestro país sino a nivel mundial es una fuerza transformadora muy grande que está buscando mejorar la vida de todas las personas con todos los derechos de todas las personas yo creo que lo único que hace falta es creérnosla y darle para adelante no limitarnos con las cosas que las personas sobre todo o hombres o la sociedad heteronormada como ya decíamos espera de nosotras yo creo que lo que se necesita es es atrevernos atrevernos y deshacernos de la vergüenza de ser quienes queremos ser yo creo que eso es todo y si me preguntan no nada más en Nuevo León particularmente Monterrey o lo que sea yo diría que es una cosa y sobre todo para las mujeres jóvenes hay que deshacerse de la vergüenza de ser quienes somos para entonces poder por lo menos en lo que yo hago a mi me toca deshacerme de esa vergüenza para ponerme al servicio de las personas como una herramienta no un fin un medio para mejorar nuestras vidas mientras podamos cuando podamos y donde las personas quieren que estemos y eso es lo que se está busca lo que busca el feminismo a nivel mundial creo que es momento de así como a nivel mundial están pasando cosas tienen que pasar siguen pasando a nivel nacional y ahora nos toca en lo local cuidar que justamente esa luz no se apague que ya está ya está en su vida regresamos a la luz y a la persona ¿cuántos tatuajes tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como 11 o 12 no sé ¿y en tu vida? uy varios más ¿qué te ha tatuado hacia algo que nos puedas compartir? sí porque los tatuajes son cicatrices elegidas pero creo que tenemos muchas otras que suceden por la vida por la vida yo te diría que justamente ya que estábamos hablando de la vergüenza una de las mayores cicatrices o tatuajes marcas de la vida que tengo y que además me acompañan para bien y para mal es una cosa con la que ya hicimos las paces ha sido la discriminación discriminación en distintos lugares desde espacios de esparcimiento recreación yo hacía deporte soy bueno fui beisbolista y softbolista ahora vas a batear en otra trinchera ahora toca batear en otros campos pero pero sí y creo que pues toca seguirle dando por ahí pues hay que hay que seguir quitándonos la vergüenza te digo la vergüenza y no pues no dejarnos encasillar ni menospreciar por la gente que de pronto ha querido poner esos obstáculos en el camino una anécdota muy muy rápida nada más para cerrar esto que me preguntas como un momento preciso que si yo tuviera que decirlo fue cuando estaba en la preparatoria y la directora de la escuela un día me mandó a llamar junto con quien entonces era mi pareja para decirnos que en esa escuela no se aceptaban personas enfermas lo que teníamos era una enfermedad y que pues se iba a buscar que ya no estudiáramos ahí casi que para no contagiar o yo no sé qué pero es una una cosa que me marcó y de la cual he aprendido mucho y que en realidad me sigue acompañando hasta el día de hoy para para que no se vuelva a repetir no nada más para mí sino para el resto de las personas de ahí nace tu tu vocación de servicio en esta causa pues podría ser yo creo es uno de los momentos sin duda que comprende el nacimiento de mis convicciones políticas pero no nada más sino también siempre y siempre me ha interesado mucho la cultura y la construcción de la paz entonces también desde chiquita medio que me involucraba en ese tipo de cosas pero sí son partes digamos son hilos de lo que nos nos va formando en la vida y al final pues lo que queda es una combinación de todo eso yo comentaba ahorita y tú decías y más lo que se sume en LGBT QMAS porque ahorita es muy fácil ser decían incluso en las redes sociales es muy fácil ser gay en Monterrey o en Nuevo León no lo es así pero ciertamente hace 30 años era la comunidad gay después ya fue LGBT y luego LGBT y ahorita vamos en QMAS la sociedad ha ido cambiando mucho cuál va a ser tu aportación desde la Secretaría del Ayuntamiento pues estar a la altura de los tiempos y de la realidad las instituciones tienen que estar a la altura de los tiempos de las personas y sí ha ido cambiando la sociedad y así como justo estás apuntando muy bien cómo ha avanzado la comunidad en temas de visibilización de construcción de justo de comunidad también de la conquista y garantía de derechos y pues creo que eso es lo que se tiene que seguir procurando y aquí y en todos lados claro hicimos la dinámica en Instagram dice Roberto Albizuc que seguramente lo conoces irónicamente el único candidato gay abiertamente gay en la pasada con tiendas cuando debería haber habido más que nosotros sabemos pero bueno ya entramos en ese tema y desde hace mucho dice cómo asegurar la participación y lo trato de leer porque yo esa parte todavía no la entiendo de la X vecino X en decisión del ayuntamiento y ahorita platicamos del compañero pero cómo asegurar la participación de los vecinos las vecinas les vecines pues yo creo que la participación es una cosa que puedas asegurar es una cosa a la que tienes que invitar lo que puedes asegurar es que dentro de tu responsabilidad las cosas estén lo mejor posible para que las personas se acerquen ese es el trabajo del gobierno y de una administración como la que va a encabezar Luis Donaldo poner el camino o sea hacer el camino cercano a las personas y fácil entonces creo que nuestra responsabilidad va a ser esa acercarnos nosotros participar con las vecinas los vecinos de sus vidas para que entonces eso sea también una vía ida y vuelta como decías hace rato exacto de dos sentidos decía también Roberto Uriel que probablemente lo conoces compañero de aquí de posta pero también activista de la comunidad LGBT más decía ¿cómo le vas a hacer para que la Secretaría de Ayuntamiento pueda abatir los problemas de discriminación precisamente de lo que tú ya hablabas pues tenemos que hacer muchas cosas en lo técnico hay que revisar protocolos de actuación de prevención de atención etcétera en materia de discriminación y otras violencias basadas en la LGBT y fobia pero también construyendo en el día a día una gran amiga compañera que por aquí nos acompaña bien siempre me ha dicho que la vida se construye todos los días es correcto la vida entera entonces hay que procurar todos los días se tiene que estar regando eso es como una plantita entonces hay que estar abriendo las puertas incluyéndonos trabajando por la pluralidad por la inclusión e inclusión no tolerancia que es ahí la diferencia luego también y darnos cuenta de que en la diversidad está la riqueza pues yo creo que eso se va se va a ir dando solito una vez que nosotras y nosotros desde el gobierno pero también en la sociedad estemos dispuestas y dispuestos a estar a la altura de los tiempos y hablando de tiempo se nos está acabando el tiempo y no me quiero ir rápido me voy a ir rápido porque no me quiero ir sin preguntarte dice Marcial Herrera nomás entre todos los comentarios que llegaron Marcial Herrera es una especialista de seguridad aquí en San Pedro dice que no se raje y que seas firme nos pregunta es una sentencia casi una orden una instrucción yo te preguntaría ¿cómo estás recibiendo en este momento el gobierno en esta parte de la transición en qué color lo pondrías? pues mira creo que en amarillo como el semáforo en amarillo en amarillo como el semáforo hay que hay que irnos con cuidado precaución pero sí esperando el verde para seguir hacia adelante de manera distinta bueno ya seguramente eso lo abordará más adelante cuando nos visiten en la oficina y hacia dónde crees vamos a futuriar en qué color vas a entregar dentro de tres años no pues mi tarea es entregarlo en verde dicen que hay una maldición sobre el gobierno municipal de Monterrey que es una tumba tú vas a romper con esa dicho de esa maldición yo soy parte de un proyecto político generacional que está empezando en los comienzos no hay tumbas hay nacimientos esperamos que así así siga dice Colosio renace renacer y eso estamos a punto de verlo y en eso también agradecimiento porque eres la primera electa que está en este espacio gracias por la invitación gracias por haber aceptado pero no me quiero no quiero terminar sin preguntarte sobre casa Frida refugio Frida allí con un personajazo hiciste allí una una sinergia la supermana mi supermana la supermana la casa Frida si nos quieres platicar un poquito para la gente de Nuevo León que no sabe que es la casa Frida casa Frida es un refugio para sobre todo personas jóvenes LGBT que lo abrimos durante pandemia pensando en construir un espacio digno donde las personas jóvenes de nuestra comunidad pudieran pasar la cuarentena con todo esto de quédate en casa pues a veces quedarse en casa significaba más riesgo y peligro que buscar otro espacio y esto lo digo porque muchas veces como pasó también en el caso de muchas mujeres y violencia de género doméstica es que terminamos encerradas encerrados con nuestros agresores muchas veces y entonces de pronto quedan a la luz pues muchas violencias que si bien son cotidianas se agudizaron con la pandemia entonces en casa Frida decidimos literalmente las oficinas que ocupábamos en el equipo como en el equipo de la diputación como sede de atención ciudadana la casa de atención ciudadana adiós escritorios y hola camas y y regresar a la calle ajá y a ponerla igual al servicio de las personas iba a ser un proyecto temporal creíamos que son unos meses y pues la pandemia no se ha terminado quién sabe cuándo termine pero sobre todo lo que no se va a terminar ni con la pandemia aunque sí espero que muy pronto es todo el tema de discriminación violencias como ya ahorita lo estábamos platicando entonces decidimos que este tenía que ser un proyecto permanente y ya tenemos una casa establecida en la ciudad de México en la alcaldía de Iztapalapa es un proyecto que pretendemos crecer y que ayuda a las jóvenes a los jóvenes les jóvenes de manera integral ayudarles a reintegrarse en su vida muchas veces a mediar conflictos con sus familias o amigos que de pronto de ahí es donde detonan estas estas violencias y pues ayudarles con herramientas para la vida porque nuestro trabajo como parte de la comunidad es dejar el mundo mejor de como lo recibimos bien para terminar con qué frase te gustaría que te recordara ay ándale con qué frase me gustaría que me recordaran ser transparente en transporta ilesa algo más que quieras agregar un saludo a todas las regias los regios les regies los regies les regies hay que se hagan que se hagan visibles también aquí y nada muchas gracias por la invitación al espacio por la apertura para venir a platicar del proyecto que encabeza Luis Donaldo y que ahora toca acompañar y trabajar juntas y juntos y pues los esperamos pronto en las oficinas del ayuntamiento muy bien y esperamos seguir en contacto nosotros y esta es tu casa y te agradecemos mucho ya verás que si David y sobre todo muchas gracias a todos ustedes no me despido sin antes recordarle todos los días se construye el éxito y también el fracaso nos vemos a la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.